¡Qué crack espinazola! Si vieron esa jugada, hombre, que el tipo gira en su propio eje, que el tipo se devuelve, lo que dice Luis Carlos, tocan ahí también con Varela, Insigne, que ahoritica Monolado decía no, no está luciendo, pues Monolado, mire lo que hace Insigne el enano, y finalmente remata Varela, 1-0, ha jugado muchísimo mejor Italia, y creo que es un excelente premio para irse al descanso con un 1-0, jugado, no, 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 Monolado. El juez levanta los brazos y dice que nos vamos a los 15 minutos, que nos recuerdan cómo sería la vida sin el fútbol, que nos recuerdan cómo sería la vida sin esta Liga de Naciones.